Entonces seguimos, nosotros pensamos de que habíamos terminado y que había entre ti. El árbol del amor y la amistad. El árbol del amor y la amistad. Con la chala, la amistad que la repasa con la chala. De vuelta. Se nos arruinó. Como un zoológico, ¿verdad? Aquí les quedará bien. Ahí lo va viendo. Como que ya se cansaron. Yo creo que ya se cansaron. Casi. Mira, no se lo van dejando. Ay, sí. Todo va a quedar. Ya van a terminar. Rebe. Bastante el bofe, dijo la Jessica. La Sofía, ya no va. La Sofía, ya no va. Mira, entre medio. De un grande hombre. Sí. A mí me metió un volado en mi zapato. No, no está ni un. Solo por los hornillos y un conejo, ¿viste? No, no era conejo. ¿Qué era? Era otra cosa. ¿Y cintura? No. Javier, ¿cómo? Javier, ¿me dicen? Saludos. Vamos, cortate. Saludos siempre allí al suscriptor que nos mandó a caminar. Muchísimas gracias y espero de que un día nos acompañe acá a venir a caminar a este lugar. Ay. A ver si aguanta. Saludos allí a todos. A todos los demás suscriptores que nos van a ver. ¿Quién es de por acá? Por este lugar. A ver. Cuéntanos. No. 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 Esto es. Esto sí se le llama caminar. Y con estilo. Uy. Deje. Deje los palos, mamá. No sé por qué, pero siento una vibración en el cuerpo de frío y a la vez caliente, pero quiero sudor. ¿Ves? Y las manos no están sudando. ¿Helada? ¿Sudando y helada? Ajá. Es que esté helado. Es buena tarde, sudor. ¡Helada! Pasando tu puente. La rebe ya no alcanza a levantar los pies. Y pegan estos bolados. ¿Cómo que miren la mauda en mi espalda? ¿No le agarran ya? ¿Por qué no van? Mira, mira. Estoy haciendo nada de la mano. Me hubo lo que había de la tercera edad. Uy. Ahorita brillo antes. Ya le agarraron el corazón y la mauda. Y esto sí es. No hablando de tíqueles. Vaya. Chabrosita, tiza. Sórbete, sórbete. Ay, mamá. No. Vá por acá, se me hagan asiento, ¿verdad? Uy. Ya se va a caer. Ay, mamá. ¿Cómo bien? ¿Cómo? Cansado. Delajado. Muy cansado. Como el caker. Muy cansado. Ay. Ahorita vamos ya listos. ¿Para ahí? ¿Para ahí? No. Claro. ¿Para aquí? No. Ya casi salimos. ¿Alguna otra pregunta? O tome fotografía si partimos según minutos. Bueno, entonces, gracias a Dios que te vas a salir. Porque yo decía, y si hemos llegado hasta aquí, decía yo, y tenemos que regresar. Es que ya está la salida, ya no vamos a regresar. Ajá, no, por eso. Yo decía, o sea, regresar. Todo lo que hemos caminado, dije. Ay, Dios, al arde. Y has de querer ir al volcán. ¿Hm? Has de querer ir al volcán. Quedamos pendientes para otro día. ¿Va en todo? Creo que va a salir ya. Sí. Entonces, seguimos. La Mauta con cuatro horas. Gracias. Mi panza pide, guaro. Palo. Grandísimo. Dos minutos y ya pasamos. Y no llegamos. Pájaro. Pájaro. Era. Bueno, entonces, hemos llegado. Demos gracias a Dios. Llegamos, amos y salvos. Salud y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por ver nuestros videos. Recuerden que somos chicas unidas. Gracias. No se olviden de dejar su like. Y coméntenos si gusta. Si hay algo que quise comentar, coméntenos. No sea pena. Saludos para todos.